Y hoy se llevó a cabo un nuevo debate en el Consejo de Bogotá sobre si se aborda o no la consulta antitaurina propuesta por el distrito. Analistas y cabildantes fueron parte de esta jornada que decide el futuro de la Santa María. El Consejo de Bogotá continuó el debate con el tema jurídico de la consulta popular antitaurina propuesta por el distrito, basado en las conclusiones recolectadas el pasado viernes, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio al norte de la ciudad. Importantes, primero que agradecemos la participación de los ciudadanos, segunda que el Consejo sí es apto para tomar la decisión, tercera que puede abordar el tema de la consulta para enviarlo al tribunal y cuarto que tenemos que evaluar el tema tanto animalista como el tema taurino. Animalistas desde las horas de la mañana rodearon la entrada principal del Consejo, apoyando la realización de la consulta. El respeto hacia los animales es una tendencia mundial. Tan solo ocho países en el mundo continúan con espectáculos como la tauromaquia. Estos países están evolucionando y están abriendo el debate si queremos o no continuar matando animales por el entretenimiento. Y hoy es el turno de Bogotá. Nosotros consideramos que es importante, la democracia tiene unos mecanismos de participación. Aquí hay una iniciativa ciudadana, lo que queremos es que se le pregunte a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá si se quiere o no que se hagan corridas de toros en Bogotá. Se espera que mañana se conozca el veredicto final por parte del Consejo de Bogotá para luego llevar el tema al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Avanzaremos con las intervenciones de algunos concejales de bancadas y el día de mañana, más tardar, estaremos dándole un resultado a los bogotanos y a los colombianos sobre este tema. Gracias.